Mi abuela me dijo que use aceite de coco, pero no imaginé que hiciera todo esto. ¡Increíble! Hola queridos amigos, bienvenidos a nuestro canal Vida, Salud y Bienestar. Antes de continuar de ver el video, te pedimos que te suscribas a nuestro canal, actives la campanita de notificaciones y des likes a nuestros videos. Ahora, continuando con nuestro video, no olvides dejar tu nombre y apellido en los comentarios y desde dónde nos escribes, porque me gustaría poder responderte de la manera más acertada y disipar tus dudas. El aceite de coco está cautivando a más personas todos los días, tanto para su uso en la cocina como para su uso cosmético. Así que hoy aprende con nosotros sobre sus beneficios y también a hacer una receta para devolver la frescura a tu rostro. Ayuda en caso de cabello quebradizo, dañado y rizado. Puedes usar el aceite de coco antes del shampoo o incluso aplicarlo sobre el cabello una vez seco. Para mantener el cabello hermoso, úsalo con otros productos naturales como aguacate, huevos y aceite de oliva. Cuidado de la piel después del sol o eczema, ya que es un calmante y puede ser efectivo como protector solar y también para tratar el eczema. Si hay quemaduras, usa aceite de coco para aliviar el área afectada. Penas varicosas. Todo lo que tenemos que hacer es dar un suave masaje en las piernas con aceite de coco y tenerlo toda la noche. También puedes aplicarlo por la mañana después del baño. Previene y combate la celulitis. El aceite de coco solo les da una apariencia y textura hermosa a las piernas. Pero si lo mezclas con un poco de miel y damos un vigoroso masaje en las piernas todas las noches, pronto obtendrás algunos resultados maravillosos. Repite esto todas las noches. A continuación, tenemos para ti una receta natural realmente efectiva para su cara para recuperar la suavidad y frescura que se pierde por el paso inclemente de los años. ¿Quieres saber? Pues vamos con los ingredientes. Bicarbonato de sodio, aceite de coco. ¿Cómo preparar la receta? En un recipiente bien limpio agregarás el bicarbonato de sodio y el aceite de coco en las mismas proporciones. Entonces, mézclalos hasta que estén lo más integrados posible. Le aplicas en el rostro haciendo masajes circulares, luego lava con agua tibia para retirarla. Esta preparación atenúa las líneas de expresión y devuelve la vitalidad a tu rostro. Aunque la industria cosmética puede proporcionar productos que nos ayuden a ocultar los efectos de la edad en la cara, por lo general son muy caros, por lo que esta receta natural es ideal. Aprovecha, mis adoradas oyentes, llegamos al final del video. Yo me despido, no sin antes dejarles recomendado estos dos videos que aparecen en pantalla. Si te gustó nuestro video, no olvides dejarme un corazoncito. Los espero en mi próximo video. Cuídate. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!